¿Sabes qué? Quiero empezar este tema con algo importante. No sé si has visto todas las noticias ahorita en la cuarentena del OnlyFans, que esa cosa se disparó como... Ah, sí. ¿Pero qué es? O sea, es que no me... He estado muy desconectado de la tecnología porque quiero hacer cosas, pero sí lo he escuchado, sí sé que... Básicamente es una plataforma, no tiene ningún mal esa plataforma, donde una persona famosa o alguien se inscribe y las demás personas se suscriben pagando mensualmente para tener contenido exclusivo. El problema que está habiendo en esta cuarentena, en esa plataforma hay muchas actrices no por, pero en esta cuarentena, como mucha gente se quedó sin trabajo, o mucha gente se quedó sin un trabajo y que comer, mucha gente se metió a vender fotos de ellos o videos de ellos sin mucha ropa, se podría... Y hay videos, snaps o instastories de chavas que están ganando como 40 mil dólares al mes. Entonces, es algo muy cañón porque literal estás... O sea, cada quien, ¿no? Cada quien decide qué hacer con su dinero y con su cuerpo, pero literal si estás utilizando tu cuerpo para ganar dinero. Entonces, está muy cañón. Es algo que ahorita en la cuarentena, por toda esta crisis que estamos viviendo, yo no voy a juzgar a nadie. Si me estás haciendo, qué bueno. Si no, me estás haciendo, está bien. Qué miedo que alguien tenga tus fotos. Y sobre todo si son fotos muy... Sí, sí, sí. Fotos que no compartes con cualquier persona. No, güey. ¿Y qué genera? En realidad, ¿no? Hay gente que comparte fotos. Mira, la neta sí. Pero, ¿qué estúpides? La neta, ¿qué estúpides? No sé qué tal si están casados y les gusta mandarse fotos. No sé. Ah, bueno, pero si están casados es que... Por eso. Por eso. Nada más estoy diciendo... O sea, hay gente que le gusta... Pero es que...